Ama cada uno. Otros dicen que Dios inició el proceso y que el universo evolucionó a lo largo de miles de millones de años. Casi cualquier religión antigua cuenta con su propia historia para explicar cómo llegó a ser el mundo. Y casi todos los científicos tienen una opción sobre el origen del universo. Pero solo la Biblia muestra un Dios supremo que creó la tierra por su grande amor y que dio a toda la gente un lugar especial en él. Nunca sabremos todas las respuestas de cómo Dios creó al mundo, pero Biblia nos dice que Dios sí lo creó. Este hecho por sí solo da a la gente valor y dignidad. ¿Tienes una pregunta? Sí. Dime cuál es la pregunta. Por esa pregunta. De lo que él está hablando. ¿Quién se llamó Jacob? No estamos hablando de Jacob. Estamos hablando de la creación del mundo. ¿Quién se llamó Jacob? No es gracioso. Dime. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién salvó? No, sigue ahí. Se sigue leyendo. Ella no te está escuchando. Sigue leyendo que ella no te está escuchando. La afirmación de que la tierra estaba desordenada y vacía proporciona el entorno para la narración de la creación que narras. Escucha para que haga preguntas. Espérate un segundo.